¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarles. Comenzamos a esta hora un resumen de esta semana de noticias aquí en la pantalla de Canal 21. A los menores de 6 años se les está invitando a vacunarse. Comenzó una campaña contra el papiloma, una afección que porta a los hombres pero que causa también estragos en las mujeres. El cáncer cervicoterino es una realidad. Es por eso que las campañas del ministerio están impulsándose a los más pequeños con el fin de prevenir esta afección. Las autoridades de salud, entre otros, lanzaron la campaña durante esta semana. Sí, bueno, estamos dando aquí inicio a la vacunación de no solamente las niñas que ya se están vacunando contra el virus del papiloma humano, sino que también los niños. En este caso estamos con el curso del cuarto año básico y será extensiva a toda la población. Tenemos una población de 10.170, población objetiva para vacunar. Esto es importante recalcar que en realidad nosotros tenemos la política impulsada por el gobierno del presidente Piñera de proteger la salud de todos y siempre los niños están primero. Por ende, en este momento, junto al servicio de salud, vamos a dar las directrices de cómo se llevará a cabo operativamente hablando esta vacunación. Sin embargo, muy contentos de poder prevenir, sobre todo con la vacunación, prevenir el cáncer, no solamente en las niñas, sino también en los varones. Sí, justamente por el llamado a la prevención, los niños sabemos que también son propensos al cáncer, principalmente de anal, oral y de pene. Por ende, nosotros queremos también protegerlos a ellos. Hay una inocuidad propia y colectiva de efecto rebaño. Sí, efectos de la vacunación en sí son efectos adversos muy leves, como dolor o enrojecimiento de la zona, que son muy leves y de sintomatología principalmente del cáncer. También nos va a dar acá la doctora que ella es especialista en ginecología para determinar y para saber bien si la persona pueda asistir a su control oportunamente. Es sumamente importante que los padres tengan la tranquilidad. Los equipos de vacunación son los que trabajan en los respectivos centros de salud, van a concurrir a los colegios, no son los padres que tengan que llevar a los niños. Entonces, los equipos van a acudir a cada colegio a colocar la vacuna, se va a avisar previamente. Esto parte en el segundo semestre de este año y para aquellos niños que no han podido ser vacunados porque han tenido algún ausentismo escolar, se les puede dar después las respectivas direcciones de que ese family queda más cercano donde ellos puedan vacunarse. Ahora, un hecho sumamente importante para que los padres estén muy tranquilos. Esta es una vacuna que son partículas virales, no es el virus entero, por lo tanto no se provoca una enfermedad, sino que el cuerpo crea una reacción de anticuerpo para defenderse del posible contagio. Esta es una vacuna que por primera vez se va a aplicar en varones. Desde el 2014 en Chile se han puesto las niñas en cuarto básico y se coloca una segunda dosis al año siguiente y por primera vez se incluye a los varones. Esto porque es tremendamente importante, porque este virus está silencioso tanto en hombres como mujeres y es un virus de transmisión sexual. Por lo tanto, al iniciar la actividad sexual, si un varón o una mujer son portadores del germen, se le transmite a su pareja, tanto por contacto sexual en superficie como por contacto sexual oral, sexo penetrativo, tanto vaginal como anal. Por lo tanto, por eso es tremendamente importante que tengamos vacunados a hombres y mujeres. Esto va a prevenir el cáncer de cuello de útero que sigue siendo una de las causas importantes de mortalidad a nivel mundial. Y por otro lado, vamos a proteger a los varones cánceres, tanto de los cánceres que tienen relación a la faringe por el sexo oral, como los que tienen relación a la zona genital, peniana y anal. Y esto nos va a permitir mejor vida, mejor salud y sobre todo vamos a tener una población más sana. Y sin duda que esta semana que ha finalizado es mayoritariamente un recuerdo de las actividades del 20 de agosto, que tuvo de todo y que por sobre todo al mismo tiempo visitó a la zona el presidente de la República. El presidente de la Cámara de Diputados, la diputada Loreto Carvajal, fueron algunos de los que comentaron el desarrollo de estas actividades que se cumplieron con mucho más público en Chillán Viejo. Bueno, la verdad es que Chillán y su comunidad nuevamente se vuelcan a la celebración del natalicio del Padre de la Patria. Y ahora con un sabor especial, porque la decimosexta región de Ñuble, que costó tantos años conseguir, lo mismo que la región de Los Ríos, la región de Arique y Parinacota, que en el caso de Los Ríos me tocó implementar como delegado presidencial y como intendente. Y luego el recorrido que hicieron acá la gente y las organizaciones sociales y las autoridades de Ñuble hoy día, pueden con mucho orgullo festejar esta conmemoración del natalicio del Padre de la Patria aquí, en la capital de la región del Ñuble. La verdad es que, bueno, hemos venido en representación de la Cámara de Diputados, acompañando a los parlamentarios de la zona y hemos estado aquí, el presidente de la Cámara y la vicepresidenta, la primera vicepresidenta de la Cámara, junto a los a los diputados también de esta región. Como siempre, saludar a través de ustedes, a todos nuestros amigos y amigas de Ñuble, decirles que hoy día como diputada, única mujer de Ñuble, como diputada, pero además como vicepresidenta de la Cámara, es un honor, es un orgullo poder deleitarnos con la excelencia de este desfile del 20 de agosto acá en Chidambiejo. Saludar especialmente a las Fuerzas Armadas, quienes con su presencia, con sus destacamentos, nos deleitan, pero además sólo destacar entre paréntesis la falta de mujeres en el desfile. Nos habría gustado, se lo he manifestado al general de la FACH, también de la Armada, sólo en las filas de la escuela o en este caso de la rama del Ejército, presencia femenina y por supuesto nuestras mujeres de las organizaciones sociales. Nos parece muy importante tener ese elemento a la vista, pero sin duda que eso no apaña en nada toda la excelencia de este desfile y por supuesto la alegría que se vive en Chidambiejo a propósito y en Chillán a propósito del 20 de agosto. Ojalá que el 6 de septiembre, que se inaugura el primer año de nuestra región de Ñuble, podamos seguir avanzando en tener un feriado regional. Yo lo he solicitado, lo hice hace años y vamos a ser la fuerza. Yo creo que es importante, se lo he manifestado también al Presidente de la República y ojalá haya voluntad para que tengamos no solo el desfile, sino que también la posibilidad del 6 de septiembre a propósito del aniversario de la región, un feriado regional que vivamos en familia, que ojalá sirva también para consolidar nuestra identidad regional. Me parece, yo no conozco los pormenores, pero sí entiendo que esta vez hubo menos reja y eso facilitó un poco la idea de la autoridad, pero creo que esta es una fiesta ciudadana, yo no comparto ni siquiera que se pongan reja. Me parece, la seguridad puede estar cercana a la máxima autoridad del país, el Presidente, qué sé yo, pero bueno, también se entiende, hoy día no olvidemos que acá en Chillán hubo también, me lo comentaban, una suerte de elemento explosivo puesto en el cuartel de la PDI, algo que llama la atención y que nos preocupa y que sin duda que ahí también tendrá que ver algo en la fuerza que a lo mejor o el refuerzo, que hoy día se hizo en seguridad, pero para mí los desfiles son ciudadanos, la observancia, cierto, a las conductas y eso lo conocemos bien y creo que en ese sentido de pronto habría que facilitar los medios para que no solo las autoridades estuvieran acá, sino que toda la gente mirando y observando a quienes se subordinan al poder civil que son las Fuerzas Armadas. Y el comienzo de este 20 de agosto marcó también para la institución del Ejército de Chile una instancia especial para conmemorar durante todo este mes hasta el 18 o el 19 de septiembre según sea el caso, el mes del Ejército, que Ñuble culmina el 18 con la gran parada militar, instancias que explicaron durante esta semana las representantes máximos del Ejército en Chillán. El día de hoy, hasta el día viernes, tenemos el septiembre amigo que se llama que se va a desarrollar en la localidad de Ningüe, donde se van a hacer variadas actividades culturales con la banda instrumental, también el mesonamiento de sectores comunes y poder participar también con peluquería, con veterinarios en Ningüe. A su vez también, estos días se van a desarrollar algunas charlas de distintos establecimientos de la comuna para dar a conocer un poco más de la figura del libertador Bernardo Higgins, como son en La Purísima, en el Liceo Coihueco y en el Liceo Polivalente San Nicolás. Además también, ¿cierto?, se van a hacer intervenciones ciudadanas. Cuando digo intervenciones ciudadanas son la banda instrumental del regimiento junto con la banda de guerra que llega a un lugar mientras se desarrollan las actividades normales. Estas se van a desarrollar en primer lugar el día 8 de septiembre en la Plaza de Armas, el día 31 de agosto a las 12 del día en el Mercado Central de nuestra ciudad de Chillán y el 24 de agosto en el Paseo Abrauco. A su vez también, el día 31 de agosto se abren las puertas del regimiento y se va a hacer la ceremonia en conmemoración del Día del Reservista, actividad que está toda la ciudadanía invitada para que vayan al regimiento a las 12 del día. También ahí se va a estar entregando el kit de poleras que se van a desarrollar en la corrida del mes del Ejército que se desarrolla el día 1 de septiembre. El día 1 de septiembre está toda la ciudadanía invitada a las corridas del Ejército en el regimiento. Se va también a desarrollar las puertas abiertas, como dije, y esta actividad comienza a las 8 de la mañana. A las 10 ya comenzamos a prepararnos para la corrida y las largadas son a partir de las 11 y a las 11.30 respectivamente. Ese mismo día vamos a tener una cantidad de stand de empresas y servicios que han apoyado y poder mostrar el regimiento en todas sus actividades. El día 2 de septiembre está aniversario del Regimiento Chillán, así que también vamos a hacer un desfile en conmemoración del aniversario del Regimiento Chillán a las 11 de la mañana. También vamos a hacer el sistema de militar por un día, donde jóvenes estudiantes van a poder vivir su vida militar desde las 10 a las 13.00 horas. Tenemos la primera participación de jóvenes del Liceo Agrícola y también queremos integrar otros liceos que estén interesados, así que quedamos a su disposición. El día 6 de septiembre a mediodía, aquí en el sector de la Intendencia, se va a hacer el izamiento del Pabellón Nacional con la finalidad de poder mostrar a la ciudadanía la importancia de este signo patrio. El día 8 de septiembre también, como había repetido en la Plaza de Armas, la intervención subana. Y tenemos parada militar en distintas comunas a lo largo de la región. El día 10 de septiembre, perdón, el 13 de septiembre en Quinchamalí, también el mismo 13 de septiembre en Quillón, en el sector Ultraestación el 10 de septiembre y los Volcanos 12 de septiembre. Esas son las comunas que nos han solicitado, ¿cierto?, y que hemos coordinado. Y sin duda que también durante esta semana la comuna de Coihueco vibró con su inauguración de un moderno CESFAM, que contiene, entre otras cosas, un moderno laboratorio. Las autoridades estuvieron presentes encabezadas por el Intendente y áreas vinculadas al mundo de la salud. La Seremi, Marta Bravo, entregaba antecedentes esta semana. Sí, justamente estamos muy contentos porque ayer se inauguró el nuevo CESFAM de Coihueco. Esto va a tener un beneficio para más de 18.000 usuarios que ya se están atendiendo en las dependencias del CESFAM antiguo, ahora van al CESFAM nuevo, que cuenta además, y es muy importante, con una atención totalmente integral. Y esto implica que también tienen su propio laboratorio. Eso significa que el paciente no tiene que trasladarse ni a Chiyan ni a otra ciudad para poder tener los resultados de su exámen y realizárselos en el mismo CESFAM. Es importante, además, que tiene más de 2.000 metros cuadrados de infraestructura que esperamos esté para disposición de los usuarios con la calidad que ellos se merecen. Contará también con esterilización y también es importante que tiene otros servicios específicos como, por ejemplo, cirugía menor, tiene salas de procedimiento, un servicio de urgencia rural. Es decir, está con toda la implementación necesaria para atender a todos los usuarios de la comuna, que además están muy contentos, los felicito también porque como comunidad también lo recibieron muy bien. Es un gran aporte a la salud regional y es el primer CESFAM como región que se está inaugurando, el primer CESFAM como región de Ñuble. Así que felicitaciones también a los usuarios de Coihueco, a la municipalidad, y que lo disfruten porque en realidad es parte de todos nosotros y como todos decimos nosotros, Ñuble lo hacemos todo, también con los usuarios de salud. Se mantiene la dotación, debemos recordar que cuenta con médicos, nutricionistas, enfermeras, odontólogos, y también tendrá que es importante la parte de radiología odontológica, que en el otro CESFAM no estaba implementado, en este CESFAM estará también implementado. Así que está totalmente moderno además sus instalaciones para que pueda recibir a todos los usuarios. Pausa y continuamos revisando más noticias para ustedes.